El que le está hablando es Walter Diri y mi compañero de trabajo acá, Oscar Larroca. La banca que en el día de ayer se habría definido, en este caso, en la banca para el senador, o va a asumir como senador, en este caso, Basi. Sí, sí, la banca que había dejado libre en su momento la senadora Nancy Sam para asumir en el Congreso de la Nación, que era una banca que correspondía al Partido Justicialista. Ayer fue tratado en el Senado de la Provincia por iniciativa del bloque del Partido Justicialista, por pedido propio y expreso nuestro en labor parlamentaria. Este fue tratado y por decisión de la mayoría del Senado, que está en manos, como todos sabemos, del oficialismo gobernante, del partido de ECO. Fue aprobado el compañero Rubén Basi para asumir en ese lugar y lo hará en la próxima sesión. ¿Usted estaba en la postura, senadora, de que se respete el cupo de la mujer? Todo el bloque del Partido Justicialista votó en forma unánime. Nosotros, dentro de nuestro último Congreso Provincial del PJ, hemos votado la ley de paridad de género. Así que nosotros, atendiendo a que todos los compañeros a mano alzada y con las dos manos, todos los compañeros congresales votaron por la paridad de género, creíamos que no podíamos borrar con el codo lo escrito con la mano. Así que entendíamos que, respetando la paridad de género, debíamos votar para que ese lugar sea cubierto por una mujer. Y así lo hizo el bloque del PJ, votó por unanimidad, por la compañera mujer. En lo que dice la ley, en este caso, senadora, dice que se tiene que respetar, nosotros acá en la provincia de Corrientes, tenemos el 30% en el cupo que tiene que ser ocupado por la mujer. Pero en la confesión de la lista, no dice justamente dentro de lo que es en el cuerpo. Bueno, pero nosotros entendíamos, y cuando nos remitimos a la normativa legal, tenemos que tener en cuenta que siempre la biblioteca puede interpretarse para un lado o para el otro. Nosotros entendíamos que dentro de nuestro partido la orden era clara, debíamos respetar la paridad de género. Eso fue lo que impulsamos desde el Senado de la provincia, y eso es lo que venimos impulsando como partido, si se quiere, que va a la vanguardia por los derechos de la mujer. En este caso... Y te voy a aclarar un poquitito más el tema. Cuando, si nosotros queremos remitirnos, por ejemplo, a los problemas que suceden dentro de las sociedades anónimas, en este caso los jueces deben remitirse primero a los estatutos societarios para dirimir los problemas entre las partes antes de remitirse a la normativa legal. Esto es lo que nosotros entendíamos que debía hacer el Senado como único juez del título de sus miembros. Debíamos remitirnos primero al estatuto interno del Partido Justicialista, ya que esta banca le, digamos, le concernía, era una banca que era del Partido Justicialista. Debíamos que nosotros, como único juez del título de los miembros, debíamos remitirnos primero al estatuto del Partido Justicialista, y eso fue lo que hicimos. Digamos, usted decía que se tendría que resolver dentro del seno del Partido Justicialista, dependiendo que esa banca era del Partido Justicialista. Exactamente, esa fue la posición de bloque, y eso fue lo que mantuvimos y la forma en que votamos. Y en esto quiero hacerte una salvedad. Nosotros no queremos hablar de nombres propios. Para nosotros era lo mismo que asumía Juan o María, y justamente no te estoy dando los nombres propios de las personas involucradas, porque son todos compañeros, con todos nosotros tenemos una excelente relación. Sabíamos que el oficialismo votaría como votó, sabíamos que forzado el momento iba a ser el compañero Rubén Basi el que ocupe la banca. Por supuesto que pasaremos a formar parte de nuestro bloque. Y nada, trabajaremos con él como ya lo hemos hecho. Yo ya he trabajado con él años atrás dentro del senado de la provincia, lo conozco, sé que es una persona muy valiosa, es una persona muy valiosa dentro del partido, pero bueno, esto no fue, digamos, no tuvimos en cuenta los nombres propios, sino la situación en sí del Partido Justicialista que había votado en su momento dentro de su Congreso la paridad de género. Y te repito, nosotros no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano, y debíamos ser coherentes. Senadora, ¿cómo le va, Oscar? Lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien usted. Pero acá, escuchándole a usted lo que dice que no estaba en cuestión quién era, si era, en este caso Basi o quien sea, que no estaba en cuestionamiento la persona, de acuerdo a las manifestaciones de muchos justicialistas, era como para que no asuma Rubén, en este caso yo no soy abogado de Basi, ni mucho menos, pero si nosotros nos vamos a la ley, hablamos del corrimiento de personas, de lugares, y en este caso era como que no querían que en este caso el senador que va a asumir el próximo jueves Basi sea quien suba en la lista, que se respete que Basi quede abajo y que pase, ríndelo a ocupar el cargo que dejaba la actual diputada nacional. Por eso, por ahí es medio contradictorio las posiciones de cada uno, sobre todo de todos los senadores del justicialismo, si puede decir, dentro de la Cámara que no acompañaron salvo el de la localidad de Salada, ¿no? Alterar. El bloque, digamos, la posición del bloque era compartida por los cuatro senadores del Partido Justicialista. El senador Alterar no pudo estar porque, digamos, por cuestiones de salud estaba siendo sometida a una intervención. Pero, digamos, nosotros teníamos conversado este tema dentro del bloque y era, digamos, como todos los temas, nosotros los hablamos, los conversamos entre todos y luego votamos y gana la mayoría y así es como todos votamos dentro del recinto. Si el senador Alterar subiera estado, hubiera votado junto con todos nosotros. Pero bueno, esto es algo que por ahí lo deberían hablar con él. Y en cuanto a lo que vos me decís, que nosotros no queríamos que asumiera a Rubén Basi, si nosotros no hubiéramos querido que asumiera a Rubén Basi, no hubiéramos forzado el tratamiento del tema de la vacante y que hubiera seguido dilatando, hubiera seguido estando pisado en el Senado, ya habían pasado seis meses y nosotros creíamos que esa vacante debería haber sido cubierta. ¿Usted está en desacuerdo que se corra la lista como se hizo o que se cumpla, en este caso, un reemplazo de mujer por mujer? Yo estaba de acuerdo con la paridad de género y según mi criterio y el de todo el bloque debería haberse cubierto por una mujer. Pero lo que deberíamos pensar en todo caso es qué ha pasado para que el Partido Justicialista, que era el dueño de la banca, haya tenido que depender del oficialismo para cubrirla. Tuvimos que depender de ellos para que ellos decidieran quién iba a ser él o la que cubriera esa banca. Si nosotros hubo un momento en que llegamos a tener hasta mayoría dentro de la Cámara de Senadores, hoy nos encontramos en una situación donde tenemos solamente cinco senadores contra diez del oficialismo. O sea que hemos quedado en manos del oficialismo y eso ha sido lo que han tenido que decidir. O sea que bueno, en realidad nosotros deberíamos hacer esa mea culta y esa autocrítica. Las autoridades del partido deberían hacerlo de por qué hemos llegado a esta situación. Obviamente, yo creo que ahí dijo una gran verdad. De puerta para adentro hacer la autocrítica de por qué quedaron cinco y los otros tienen diez y seguramente comenzar a trabajar, como dicen muchos, para tratar de revertir por lo menos la situación. Porque hay, pensemos que era una banca que le correspondía al partido justicialista y los radicales han sido los que han decidido quién iba a ocupar esa banca. Bueno, por nuestra parte el bloque está abierto para Rubén Basi, es un compañero más, te repito, con el cual yo personalmente tengo una muy buena relación. Las puertas del bloque por supuesto que están abiertas y bueno, será cuestión de conversar, de hablar y de seguir dialogando. Pero las puertas del bloque del partido justicialista por supuesto que están abiertas para el compañero Rubén Basi, un compañero muy importante, un importante dirigente gollano y con el cual no tenemos absolutamente ningún tipo de problema. Esto no era una cuestión de nombres propios, te repito, sino que era una cuestión, por ahí si se quiere, de género. No solamente iba a respetar una ley que es ley dentro del partido justicialista. La elección salió como los nueve senadores del oficialismo corretino votaron y bueno, a partir del próximo juez, el senador Rubén Basi, que es un compañero, asumirá dentro de la Cámara de Senadores y pasará a formar parte del bloque. Muy bien, senadora. Gracias, gracias por brindarnos la comunicación y bueno, por escuchar su postura, algo importante. Más que nada importante no porque era una banca que se tenía que ser ocupada. Antes que nada, ustedes son representantes de los correntinos, de todos nosotros dentro del Senado Provincial y por lo cual era una banca que estaba vacía y tenía que ser ocupada. Así que le agradezco por la atención y bueno, seguramente vamos a seguir hablando desde ahora después, seguramente por los proyectos que van a estar viniendo de parte de usted y seguramente del bloque también y así de cada uno de nuestros representantes dentro del Senado Provincial. Le mandamos un saludo, senadora. Te agradezco muchísimo, un saludo grande para toda esquina y bueno, coincido plenamente con tus palabras. Era una banca que pertenecía al Partido Justicialista y que debía cubrirse y por eso fue que actuamos como actuamos. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, senadora. Que tengan un buen día.